Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo MonetasOficial y aquí andamos En la maquinita de tragamonedas en el juego Fruit Cocktail Mejor conocido como el juego de las Fresitas, de las fresonas amigos Vamos a ver que nos podemos llevar Aquí tenemos el crédito del video anterior Y pues volvimos a jugar en el Juego de las fresitas, el primer video Fue de De las fresitas y luego Fruit Cocktail 2 El de los Free Games Y nos vamos a ir al máximo con este amigos Vamos a ponerle un poco más de crédito Porque pues no quiero estar Interrumpiendo ahí La jugada Y nos vamos a ir de apuesta máxima A ver que sale amigos Esperemos y poder llevarnos un muy buen premio Gracias por todo su apoyo, yo soy su amigo MonetasOficial Y aquí andamos a la orden Si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban Compartan y recomienden Y pues vamos a ver que sale amigos Esperemos y Y esta sea la buena Ahí va, ya nomás que se refleje Y pues A jugarse de dicho Ahí va, ahí va Listo amigos 1500 más 426 que teníamos De crédito Y pues a darle Acompáñenme en un nuevo video Primer tiro Nada Casi no recupera el tiro Casi no recupera el tiro Ya disminuimos un poco la pérdida Ya solamente pues fueron 15 pesos Porque pues recuperamos 30 Porque pues recuperamos 30 Ahí andan, ahí andan cerca ya amigos Esperemos y no tarden Que así se nos está bajando el crédito Machín Darla De crédito Y Sobre Y Y se brincó Yo la vi amigos Se brincó la tercera fresita Eso es todo Eso es todo bueno Ahí está Eso es todo 45 pesos el tiro Las tres zonas Y vamos a ver que tal nos va amigos No hay que emocionarnos mucho Porque acuérdense que Nada nos garantiza que nos salga el bonus Nada amigos Por lo pronto pues si nos dio algo bien Un duraznito 2.25 Y pues vamos a ver que más nos quiere dar Eso es todo Esto no Esto no por favor Y 2.50 Amigos Y pues le seguimos jugando A ver si para la otra nos suelta algo chido Eso es todo Ahí anda Ahí anda Y se me fue amigos Eso es todo A ver que sale Nos están haciendo así A ver si es cierto Que nos den 200 200 Y 200 Nada Van a andar muy duras Esas tercitas amigos Muy muy duras A ver si para la otra nos suelta Y esas tercitas amigos 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 no más salen dos y parece ser que ya nos quitaron todo amigos vamos a estar y ese cieno ahí está nos vuelven a salir las fresitas amigos esperemos si esta vez se ponga bien porque pues ya no más tenemos 96 pesitos la verdad esperemos y pues se pongan de modo la verdad no amigos mira no más vamos a bajarle la apuesta nueve líneas sencillas y a calarnos a ver que sale y nos vuelven a salir pero ahora de nueve quizás si ya no hubiéramos tenido crédito la verdad porque pues hubieran sido dos tiros y ya no hubiera alcanzado pero pues vamos a que ya lo que nos dé amigos vamos a ver lo que nos guste y quiera dar de nueve de todos modos pues si nos da algo verdad porque pues nos multiplica el premio indicado por nueve y se hace un billete cuando más nos lleve eso dos cerezas otra vez amigos nos vuelve a dar el bonus parece ser que cuando le bajas la apuesta te da más oportunidades en el bonus y pues ya va la segunda a ver que sale nada chequense nomás que duras están las pues si las máquinas o las fresas no se el bonus y bueno amigos pues yo les finalizo el video porque pues ya no traemos efectivo ya nos nos despelucó muchas gracias por todo su apoyo espero les haya gustado el video y pues no parece ser que nos da una última oportunidad a ver que sale amigos cuatro fresitas dos oportunidades oportunidades eso es todo es poco pero a la vez es mucho amigos porque pues ya no teníamos nada la verdad ya lo que nos dé es ganancia bueno no es ganancia ¿verdad? segunda oportunidad mira nomás se brincó le faltó y se pasó violar amigos así es esto en ocasiones no quieren dar y no quieren dar ni modo pues como yo les comentaba yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden gracias gracias por todo su apoyo y pues así finalizo el video espero les haya gustado no es lo que quizás muchos esperan de que gane y de que les muestre unas cantidades exageradas enormes no amigos eso es solamente pues cuando la máquina quiere soltarlos y pues ahora no nos quiso soltar nada gracias por todo su apoyo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden y pues esperen los próximos videos a ver que se viene si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban compartan y recomienden para que no se pierdan ninguno de mis videos activen la campanita de notificaciones amigos adios espero y se encuentren muy bien y se la pasen bonito que tengan bonita tarde adios gracias por ver el video